Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenemos más sol aquí en British Columbia. El día de hoy les vamos a explicar de las prioridades para el gobierno de British Columbia en sus programas provinciales. Si quieres migrar y algunas de estas son tus profesiones, te va a interesar este vídeo. Ustedes bien saben, para venir aquí a British Columbia existe un programa provincial que dependiendo de tu profesión es que puedes venir. Este programa provincial está basado básicamente en dos rubros. El primero, llamémosle los skill workers, aquellos que tienen la capacidad o conocimiento de un tema. Y el segundo es o son todos aquellos que tienen la capacidad de ser emprendedores, que vienen y ponen sus negocios. Para el primero y para el segundo, en ambas existen subcategorías. Y dependiendo la categoría, es como va a ser seleccionado. Que el PNP no considera la edad. Es decir, que si tú tienes 40, 50 años, no te lo va a tomar en cuenta. Te toma en cuenta otros temas. Y para que seas seleccionado, tienes que tener una cantidad de puntos, como lo es el Express Entry. En el Express Entry, el promedio de las personas que son seleccionadas requieren sumar 470 puntos. Más o menos, esto va cambiando con el tiempo. Y las personas para el BCPNP va a variar también de las subcategorías que les mencionaba. Aproximadamente, el promedio, digamos en los últimos meses por el tema de la pandemia, el promedio era de unos 100 a 110 puntos. Hablaremos más adelante de los últimos draws. Pero en general, para aplicar al PNP, requieres un sistema de puntos. Y lo importante que me gustaría decirte, es que no toma en cuenta la edad. ¿Qué toma en cuenta el BCPNP? Si te gustaría saber, déjanoslo saber aquí en los comentarios para que hagamos un video solamente de los requisitos del PNP. Cabe mencionar que de este video, o de esta información del PNP, ya tenemos un video bastante técnico al respecto de ello. Pero la idea es bajar como que el nivel técnico para que sea algo más digerible para cualquier persona. ¿Cuáles son las prioridades para el gobierno de British Columbia a partir de marzo del 2022? Las prioridades se categorizan en cuatro. Como las podemos ver aquí, es BCPNP Tech Occupations. Que son profesiones de tecnología. Care Economy Healthcare Occupations. Care Economy Child Care Occupations. Y Other Priority Occupations. Hablemos un poquito más de estas profesiones. O sea, ¿cuáles son? Y ¿cuál es el código del NOC que tienen? Para el Tech Occupations, estas son las profesiones que son que tienen prioridad. Telecommunications Careers Managers. Computer and Information System Managers. Managers, publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts. CBU, engineers, mechanical engineers, electrical and electronic engineers, chemical engineers, computer engineers, except software engineers and designers, information system analysis and consultants, database analysis and data administrations, software engineers and designers, computer programmers and interactive media developers, web designers and designers and developers. Todos estos también tienen que ver con el área de tecnología de la información. Si tú no tienes este título exacto, no necesariamente debes de tener el título exacto para que puedas coincidir con este programa. Cuando tú te vas al código y revisas cuáles son las actividades, si tus actividades coinciden en gran parte, entonces tienes básicamente ese rol. Tu actividad está dedicada a eso, está relacionada completamente. Todos losattes van a hacer y afrontar mesure. biológico, comunitaires y tecn 44 mil jetxs Kamathy, electric and electronic engineer, technologist and technicians, Electronic service technicians, Industrial instrument technicians and mechanics, computer network technicians, user support technicians, information system testing technicians, authors and writers, editors, translators, terminologists and interpreters, Broadcast Technicians, Audio and Video Recording Technicians, Other Technical and Coordinated Occupations in Motion Pictures, Broadcasting and Performing Arts, Support Occupations in Motion Pictures, Broadcasting, Fotografía and Performing Arts, Graphic Designers and Illustrators, Technical Sales Specialists, Wholesale Trade. ¿Cómo puedes saber si tú puedes aplicar bajo estas categorías? Si de pronto el título te suena familiar a lo que tú haces, la manera en que tú puedes confirmar si ese título coincide con tu labor es que te vayas al Description Job o al Description del NOC. En esos va a haber como unos 4, 6, 8 descripciones, quizás menos. Va a haber características de ese job. Si tu job o el trabajo en el que tú te desempeñas coincide mucho, no sé, yo diría que arriba de un 70%, tienes altas probabilidades de aplicar a ese job o ese NOC independientemente de que tu title o tu job no sea ese. Algunas personas lo que hacen o lo que pueden llegar a conseguir es que tanto la experiencia que llegan a tener en sus países como la experiencia que generan aquí, a veces si tú arreglas o platicas con el empleador, te puede apoyar para que las características de ese empleo matchen. Obviamente eso ya es tema de que tú te puedas platicarlo con el empleador, eso ayuda bastante. Ahora, ¿qué más hay de importante en esas ocupaciones del TEC o de tecnología o TECNIC? Lo que podemos ver es que no solamente son ingenieros en computación o relacionados al sistema de información, también hay editores, escritores, ingenieros, hay también hay ingenieros mecánicos, electrónicos, entonces no necesariamente está forzado como lo pudimos ver, así que bastante interesante, ¿no lo creen? Las otras profesiones y que también son agregadas dentro de la prioridad de British Columbia son las siguientes. Dentro del sector de economía, para el tema de la salud, son agregados los siguientes. Managers in healthcare, nursing coordinators and supervisors, registered nurses and registered psychiatric nurses, specialists, physicians, general practitioners and family physicians, dentists, chiropractors, allied primary health practitioners, other professional occupations in health diagnostics and treating, pharmacists, dentists and nutritionists, audiologists and speech-language pathologists, psicoterapeutic therapists, occupational therapists, other professional occupations in therapy and assessment, medical laboratory technologists, medical laboratory technicians and pathologists assistants, respiratory therapists, respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists, medical radiation technologists, medical sonographers, cardiology technologists and electropsychologists, diagnostic technologists, other medical technologists and technicians, dentists, dental hygienists and dental therapists, dentists, 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 practitioners of natural healing, licensed practitioner nurses, paramédical occupations, other technical occupations in therapy and assessment, dental assistants, nurse aid ordinarians and patient services associates, psychologists, 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 social workers, family, marriage and other related conciliators, social and community service workers. Como lo puedes ver, son todas las personas relacionadas no solamente al sector, digamos en un hospital o de salud, sino también personas que se dedican a dar como temas de quiroprácticos. Los quiroprácticos aquí, al menos te podemos decir que aquí en British Columbia hay bastantes quiroprácticos y la verdad es que no cobran nada barato, no son algo así como $10 dólares o $20 dólares. Las sesiones mínimas son de $50 dólares y a veces nada más te hacen tu, o sea, te hacen el alineamiento y son 5, 7 minutos, $50 dólares en 15 minutos, está bastante bien, ya dependiendo el quiropráctico son los costos, pero algo que te podemos decir de nuestra experiencia de vivir aquí en British Columbia es que los quiroprácticos, el tema de los masajes y todo eso es bastante solicitado aquí en Canadá. ¿Y cuáles son las otras dos categorías que tienen prioridad para ser invitados a aplicar al programa provincial de British Columbia? Las otras categorías son Early Childhood Educators and Assistants, los veterinarios y Animal Health Technologies Veterinary Technicians. Dos categorías bastante interesantes e importantes. Normalmente no hemos visto información al respecto de que se hablen de los veterinarios o las personas al cuidado de los animalitos. Estos para el gobierno de British Columbia son muy importantes y están siendo considerados como prioridad. Y justamente aquí tenemos un bonito perro, ve esta maravilla de mascotas, una chulada. La otra categoría que tenemos es los educadores infantiles, tema de guardería. Lo estaremos compartiendo en otro video, pero el gobierno de British Columbia está invirtiendo o está haciendo un programa para que las guarderías no sean, o sí, como lo tal, los child care, no sean tan costosos. El plan o la idea es que te cueste 14 dólares el child care. Más información te la estaremos compartiendo. Si tienes dudas al respecto del child care y lo que te podemos compartir es de aquí en British Columbia, haznos saber tus preguntas aquí abajo. Este video lo estaremos realizando en los próximos dos semanas, tres semanas. Así que todas las preguntas relacionadas al child care, por favor háganos, háganoslo saber aquí en los comentarios. Y es muy importante este tema porque si el gobierno está dando énfasis a crear más centros, hay ocasiones que tú vas a dejar a tu bebé y este child care te dice, no, pues hay una lista de espera y te tienes que esperar más de un año. Es algo increíble que tú vayas y que quieras meter a tu hijo, llámese desde a partir del año hasta los seis años, a que te puedan ayudar a cuidarlo mientras tú te vas a trabajar y que tengas que esperar un año. Y estas personas que educan a los infantes están siendo prioridad porque el gobierno sabe que están naciendo muchos bebés. Y entonces, ¿cómo van a dimensionar eso a largo plazo? Lo que una de sus estrategias es, pues dale, vamos a darle prioridad a estas personas, a estos educadores, para que puedan ser y quedarse aquí en British Columbia. Estuve viendo el draw y el draw para las child estuvo aproximadamente por ahí también de los 80 puntos de los 200 totales para aplicar al programa del PNP. Es algo bastante padre, bastante interesante. Y de momento esto ha sido todo. Hay mucha información que platicar. Espero que esta información haya sido sencilla y simple. Ese es el objetivo. Si quieres ver información más técnica, recuerda que tenemos un video donde hablamos muy a fondo del programa provincial del PNP. Pero ahorita la idea es seguir hablando de estos programas provinciales de British Columbia. Hablarlos de la manera más sencilla posible, como si fuéramos amigos, como si fuéramos unas personas que nos conocemos, vecinos. Y la idea es contártelo simple, pero jamás tendrá la intención de reemplazar la información legal y por algún consultor. Simplemente es una plática entre amigos de lo que tú puedes encontrar en la página web. Es muy importante. Cuando nosotros llegamos no había tantas personas hablando de este tema. Nadie te acercas para un consejo o algo así de oye, ¿cómo ves esto? Muy pocas personas. La idea es eso, bajar de la web una información en inglés que de repente es algo difícil y que te lo podamos contar de manera sencilla. Así que espero que les haya sido de utilidad. Que sepan cuáles son las prioridades ahorita del gobierno de British Columbia. Y de momento sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Stay safe. Bye bye. Chau.